La contundencia del material probatorio aportado por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales permitió que un juez de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Wilmar Alexander Palacio Aguirre, alias Peluca. La investigación, adelantada de manera coordinada con la Dijín de la Policía Nacional, evidencia que el procesado sería el encargado de dinamizar la producción y comercialización de Tusi o Tusi B en el municipio de Bella, Antioquia, lo cual le habría valido para ser reconocido como el rey del Tusi. Labores de policía judicial indican que Palacio Aguirre, desde el año 2022, sería el segundo cabecilla de la empresa criminal conocida como Los Chatas, a la que pertenecería hace más de 20 años. Información en Poder del Ente Investigador señala a este hombre como el posible responsable de reclutar personas para incrementar el comercio del estupefaciente en los barrios de la Comuna 2 del municipio de Bello. Indagaciones preliminares evidencia que las rentas ilícitas le dejarían a Los Chatas cerca de 2.000 millones de pesos mensuales. Parte de este dinero habría sido invertido en la instalación de laboratorios improvisados en apartamentos y casas de personal de confianza del investigado. La Fiscalía lo imputó al capturado los delitos de concierto para alinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsiones, tráfico de armas de fuego y desplazamiento forzado, cargos que fueron rechazados por el procesado. La Fiscalía.